Las nuevas instalaciones en Ourense de la Fundación Galega Dometal para la formación, cualificación y empleo están ubicadas en el sector C del polígono industrial de San Cibraudas Viñas. Esta mañana fueron inauguradas por el consellero de Trabajo, Ricardo Varela, que destacó que su departamento invertirá 17,7 millones de euros en formar a 8.900 ourensanos durante el 2008, a través de cursos de formación ocupacional, cursos de formación continuada y orientación laboral. El consellero también se refirió a los últimos datos sobre el paro, destacando la tasa ourensana de desempleo con un 5,2% y 4.100 parados menos respecto a 2007. En Ourense nos arroxan una situación de 5,2% de tasa de desempleo, es decir, una disminución de 4.100 parados en la provincia con respecto al año anterior que sitúa el número de parados, segundo a EPA, en 7.600. Hay que recordar que en estas datas del año anterior la tasa de paro era de 8,32%, es decir, una disminución de más de 3 puntos que sitúa a Ourense en las tasas de desempleo más baixas de los últimos años. El nuevo centro de Formega impartirá, entre otros, cursos de soldaduras, calderas industriales, mantenimiento industrial, energía solar, carretilleros y gruistas. ¡Oh, la, la!